Así que, ahora sí, estoy grabando. Entonces, hola, les quería preguntar si tienen claro el concepto de elipsoides de referencia. Porque es la base de lo que vamos a trabajar hoy día para corregir datos de gravedad. No, sí, no, sí, no. Ya, tengo el típico video de, te lo explico en un minuto, donde lo explican, así que espero que se pueda escuchar el audio, tiene subtítulos también, así que vamos a verlo, para que nos quede un poquito claro cuando hablemos del elipsoides de referencia y nivel del mar. ¿Les parece? Así que, ojalá resulte. Ya, y aquí el chat. Todos pueden ver esto, ¿cierto? Ojalá se escuche. Entonces, este es el típico de física en un minuto, así que, que nos va a hablar un poquito de, en el fondo habla de cómo se calculan las alturas de las montañas, pero ahí nos explican un poquito como el elipsoide de referencia y el nivel del mar, así que, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Y creo que tiene los subtítulos activados, así que, vamos. 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 Gracias. 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 En el fondo existe un elipsoide que corresponde a si no hubiese ninguna masa de la Tierra y coincide con el nivel del mar. Todo lo que sobresalga o esté debajo de eso son por anomalías propias del geoide, ¿cierto? De la gravedad. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a intentar en los ejercicios ahora es llevar nuestros datos o corregir nuestros datos para llevar a este elipsoide imaginario, ¿cierto? Que se concuerda con el nivel del mar. ¿Quedó un poquito más claro? Si no, el video dura un minuto y se los puedo poner ahí en el blog. Ya, así que antes de hacer el problema también les quería compartir que las dos grandes correcciones que nosotros vamos a utilizar en fundamentos de geofísica van a ser la corrección de bugger simple y la corrección de aire libre. ¿Les queda claro de dónde vienen o qué significan? No tanto. Más o menos. Ya. Entonces, lo que yo les voy a compartir ahora es una demostración física-matemática de cómo llegamos a los números que después nosotros vamos a ocupar. Es algo que se los puedo subir, pero no es tan necesario que ustedes sean capaces de reproducir una demostración para llegar a un cálculo, sino que nosotros en la ayudantía vamos a solamente usarlo, ¿ya? Que es lo que nosotros queremos y es el objetivo del curso. Pero igual les voy a mostrar ahora un poquito qué significan y cómo se deducen un poquito, para que cuando las ocupemos digan como, ya sé de dónde viene, así que la puedo ocupar, como le comentaba a algún compañero en algún correo. Que para eso son las demostraciones. Entonces, todos ven este PDF y vamos a demostrar, en este, en esta, yo sé después se los puedo subir más detallado, pero en el fondo voy a explicar la corrección de aire libre. Y en el fondo la corrección de aire libre es decir, si yo tengo dos datos, en este caso en el punto A y en el punto B, acuérdense que aquí está el elipsoide, quiero saber cómo me afecta el que yo me aleje del centro de la Tierra, ¿cierto? Se supone que si yo estoy más lejos del centro de la Tierra, ¿voy a tener más o menos fuerza del campo gravitatorio? Menos. Voy a tener menos, ¿cierto? Porque el R está abajo. Entonces, en el fondo, como uno llega al famoso 2G0H partido por R Tierra, en el fondo aquí decimos que estoy en un punto de la superficie y calculo la gravedad en A, que en este caso corresponde a la elipsoide, y ocupo la ley de gravitación universal, ¿cierto? Y estoy en B, que estoy un poquito más arriba, ¿cierto? En una superficie estoy a una altura H, de mi elipsoide de referencia. Entonces, solamente preocuvense del B, y en el fondo se escribe matemáticamente de una forma como, podemos factorizar por R, ¿cierto? Y después podemos sacar el R hacia afuera. Ahora, son puros truquillos matemáticos, y en el fondo nos damos cuenta que G en B es la gravedad del elipsoide con este factor. Y después se ocupa algo que deben haber visto en cálculo, que es otro truquillo, que en el fondo decir, bueno, si Epsilon es muy chiquitito, y es muy chiquitito porque H es muy chiquitito y R es muy grande, esto se puede aproximar como esto. Entonces nosotros podemos reemplazarlo, y vemos que la gravedad en B es como la gravedad en el elipsoide con este factor. Casi una explosión de Taylor. Entonces si nosotros queremos saber, en el fondo, cuál es la diferencia producida por estar más arriba, es restar uno de otro, y llegamos al 2G0H partido radio de la Tierra. ¿Sí? Y yo sé que lo vieron, como llegar a bugger simple, se puede ocupar Gauss, que en el fondo acuérdense que es flujos perpendiculares, o pueden hacerlo como lo hicieron con el ayudante que me reemplazó, pero en el fondo llegamos a que es una placa y vale 2PiG-Rhoach, ¿cierto? Cuando la placa era infinita, o en este caso por Gauss, y encerramos la más encerrada, esto se los puedo subir y en el fondo es para que sepan de dónde viene la fórmula. Nada más. Sí, eso se los puedo subir, son demostraciones, Laura debe haberlas hecho en clase, si quieren volver a verlas yo se las puedo subir, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es... usarlo. Sí, netamente usarlo. Y esta es la pizarrita que ocupo yo, de repente se me pierde un poco el chat, así que si ven que no estoy pescando el chat, alguien levante el micrófono y dice como, pesca el chat. Ahora, les subí cuatro problemas, no vamos a alcanzar a hacerlos todos, así que en general lo que yo hago es preguntarles cuál prefieren que haga. Ahora, yo voy a hacer el P1 sí o sí, porque es como el ejercicio base, el resto siempre tienen un poquito más de complicaciones y le echan ahí una mirada, si quieren después del P1 hacemos una pequeña pausa. ¿Les parece? Sí. Súper. Dice que tenemos que considerar la situación representada de la figura, tenemos un bloque cortical de densidad Rho1, cortical es solo para darse color, que está inserto en un medio que tiene diferente densidad, en este caso R0. Hay que asumir que los puntos A y B están lo suficientemente alejados de los bordes de los bloques, entonces no existen lo que se conocen como condiciones de borde, y aquí nosotros estamos asumiendo que la Tierra es plana, no le digan a nadie, y tenemos que estimar la diferencia de gravedad que esperaríamos encontrar entre las mediciones efectuadas en el punto A y B. En el fondo, si yo mido con un gravímetro, quiero ver qué va a medir A, quiero ver qué va a medir B, y quiero hacer la diferencia. Acuérdense que el gravímetro es el instrumento que mide la variación de la gravedad, pero solo lo hace la componente Z, y por eso aquí les digo que la Tierra es plana, porque en el fondo siempre vamos a trabajar arriba-abajo. ¿Se entendió el problema? Sí, no. Entonces lo vamos a hacer por acá. Entonces lo primero que hay que hacer siempre en los problemas donde les vamos a pedir que corrijan o hagan diferencias de gravedades, siempre van a ser así los problemas, es que ustedes pueden definirse dónde está el elipsoide de referencia. Es decir, ¿dónde está ese G0? Y obviamente hay que elegirlo en un punto conveniente, ¿cierto? Porque si no es dispararse a los pies. Entonces, ¿dónde creen que voy a dibujar el elipsoide de referencia? En verdad el problema como que lo está gritando, ¿cierto? Debería ser como por acá. Súper recto. Entonces ese va a ser nuestro G0. ¿Ya? Y en esta parte del curso también tenemos que ser, en el siguiente problema lo podemos ver, pero una cosa es calcular la gravedad que nosotros tenemos en A, en el fondo. Ir construyendo desde G0 y ver si está más arriba o más abajo, o si tengo que agregar una placa o no, y distinto es hacer una corrección, que es llevar a G0. No sé si se entendió, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es construir la gravedad que debería sentir el gravímetro en A. La gravedad en A, obviamente va a ser la gravedad en el elipsoide, ¿cierto? Y por lo tanto estoy más alejado del centro de la Tierra. ¿Entonces tengo más o menos gravedad por estar más arriba? Ángela y Javiera dicen menos, y Marcelo dice menos. Muy bien. Entonces efectivamente, como estoy más lejos, siento un poquito menos. Entonces sería menos, 2G0 partido RT por la altura, que en este caso es A. ¿Ya? En general y en los ejercicios de gravimetría, como esta constante siempre es igual, nosotros lo vamos a definir como ¿Ya? Entonces cada vez que ustedes vean ese signo, significa que estoy diciendo 2G0 partido RT de la Tierra. ¿Ya? Para que no nos quede un corcho tan feo. ¿Ya? ¿Y qué más? Vemos que también... Entonces estamos alejados una altura A de nuestro elipsoide de referencia, pero entre nuestro elipsoide de referencia y el gravímetro en A hay una placa, ¿cierto? Una placa con cierta densidad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Eso va a ser que haya más o que el gravímetro marque más o menos densidad? Acuérdense que el gravímetro es un aparatito que siempre va a estar midiendo la gravedad en esta dirección. ¿Qué creen ustedes? ¿Entonces Bouguer se suma o se resta? Marcelo dice, yo creo que se suma. Y así es. Hay un mayor efecto porque en el fondo tenemos una masa que está sobre nuestro elipsoide. Entonces, obviamente, eso va a hacer que en el fondo eso va a traer un poquito más o va a hacer que el campo gravitatorio en esa zona sea un poquito más fuerte. De hecho, hay un video también que les puedo subir que tiene que ver con leyes de Kjellberg, pero en el fondo los satélites envían gravedad dependiendo de cuántos se alejan o se acercan de su órbita quepleiana porque en el fondo si hay montañas se acercan y si hay valles se alejan. Todo está conectado. Entonces sería más 2pi que es la fórmula que llegamos, ¿cierto? La constante de gravedad por la densidad rocero por el espesor de la placa. Entonces lo que yo hice acá fue decir que la gravedad en A y la construí. Yo sé que es la gravedad en mi referencia, ¿cierto? Pero además sé que es un poquito menos porque estoy más alejado del centro de la Tierra y además sé que es un poquito más porque tengo masa sobre mi elipsoide. ¿Cierto? ¿Se entendió? Súper. Que es muy distinto a pedirles que ustedes corrijan la gravedad de A. ¿Por qué? Porque en el fondo para corregir la gravedad de A es llevar la gravedad de A hacia mi elipsoide. Entonces yo tendría que sumar acá y restar acá. ¿Se entiende la diferencia? Lo vamos a ver en el problema de abajo pero en el fondo es aquí nosotros estamos construyendo lo que debería sentir el gravímetro en A. Pero si nosotros tomamos una medición en A y queremos corregirlo en el fondo tenemos que decir bueno como estaba lejos del centro de la Tierra tengo que sumarle ese factor y como había una masa tengo que restársela para llegar a G0. Entonces hay una gran diferencia entre decir construir la gravedad en A o la gravedad en A o la gravedad en B versus corregir la gravedad en A o corregir la gravedad en B. En el fondo son intercambios de signos. Eso es lo que quiero que quede claro en este ejercicio. Entonces ahora vamos a construir la gravedad en B. Entonces nuevamente nuestra gravedad en nuestro elipsoide de referencia. ¿Cierto? Entonces nuevamente estamos más alejados del centro de la Tierra entonces como que siente menos gravedad entonces voy a ponerlo ahí ¿y a qué altura? a la altura A más H ¿cierto? Y nuevamente tenemos son el grupo más participativo que he tenido no le digan a los del año pasado si hay gente del año pasado es verdad y vamos a hacer lo mismo con la placa entonces como tenemos una masa sobre nuestro elipsoide si nosotros tenemos el gravímetro ahí vamos a medir un poco más entonces más y la fórmula 2 pi g ro 1 ¿y cuál es el espesor de la placa en este caso? A más H ¿cierto? ¿se entiende? aquí yo no estoy corrigiendo la gravedad de B sino que simplemente estoy construyendo la gravedad que debería sentir el gravímetro en B considerando lo que ya sabemos aire libre y bugger ya pues entonces ahora me dice estimar la diferencia de gravedad entre la medición del punto A y B y de hecho ahí me dicen que tiene que ser Gb menos Ga entonces hay que hacerlo aquí ya hay que ser obediente nomás con el enunciado y decir bueno Gb menos Ga eso va a ser igual a G0 voy al tiro a sacar y los paréntesis ya entonces esto gradiente aire libre por A menos gradiente aire libre por H más 2 pi G rho 1 por A más 2 pi G rho 1 por H menos G0 cierto menos gradiente por por A más 2 pi G ro 0 por A cierto y ahora me voy a ver un poquito más hacia abajo y bueno al tiro como spoiler este con este cierto van a tener signos contrarios aquí también este me queda con signos contrarios cierto y finalmente entonces voy a llegar a GB menos GA y la respuesta final es obviamente agrupe términos pero es menos el gradiente por H más 2 pi G por A por rho 1 menos rho 0 más 2 pi G H rho 1 ahora en general ¿por qué agrupe así los términos? porque en general siempre es bueno dejar los términos de densidad sumándose o restándose siempre en general van a quedar restados porque en el fondo habla de una diferencia de densidad o delta de densidad al final en geofísica no se trabaja tanto con densidad absoluta sino como con deltas de densidad por eso nomás hice esa agrupación ¿quedó claro? super bueno no sé ¿cómo están? ¿están muy cansados? ¿quieren que paremos ahora? ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio? por mientras voy a voy a insertar la otra parte de la ayudantía para que después me digan qué problema quieren que sea el que resolvamos ¿ya? entonces ya entonces en la P2 tenemos que usar el teorema de Gauss para calcular la gravedad de un cilindro creo que hoy día en clases vieron un cilindro o una esfera ¿me pueden confirmar? esfera super en el fondo lo importante de ese ejercicio y en los perfiles y en todo es que al final nosotros siempre ocupamos el g coseno de teta ¿cierto? porque los gravímetros miden la variación de gravedad solamente la componente vertical de hecho si nosotros lo hiciéramos acá sería un poquito más difícil pero lo podemos calcular por Gauss para un caso típico donde no nos vamos a preocupar un poquito por eso pero siempre siempre nosotros en geofísica trabajamos con la componente vertical de la gravedad porque bueno sé que la gravedad es un campo y va variando así ya entonces ¿cuál quieren que hagamos ahora? P2 P3 P4 ahora si me preguntan a mí yo haría el P2 pero podría hacer la parte de Gauss si es que tienen alguna duda ahora hacemos una pequeña pausa a la 5 y después seguimos con la parte B que es donde queda clara la diferencia entre hacer una corrección y calcular la gravedad en un punto ¿qué les parece? ¿sí? 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 igual hay que hacer una pausa ¿cierto? hace frío después un cafecito ya entonces vamos al P2 entonces dicen considerando la figura se muestra un túnel en una zona de relieve el túnel se puede modelar como un cilindro de radio R y un contraste de densidad del tarro ya les aventuro que siempre nosotros trabajamos con deltas pero en el fondo al ser un túnel es como un vacío también entonces la pregunta original era explicitar y aplicar las correcciones para ver solo el efecto del túnel en los puntos A, B y C pero yo le hice una pequeña modificación en caso de que alguno o alguna todavía tenga duda con el teorema de Gauss para que usando el teorema de Gauss calculemos el efecto de la gravedad producida por un túnel cilíndrico cualquiera ¿ya? entonces vamos a hacer el A y después vamos a la pequeña pausa y hacemos el B ¿entendieron el teorema de Gauss o todavía yo sé que la matemática falla un poquito pero en el fondo después les vamos a dar las fórmulas del cilindro y de la esfera pero es importante que sepan cómo llegar a ella entonces por alguna razón se me desconectó la pizarra voy a tener que volver a conectarla yo estoy usando una tablet del año de la pera ya como tengo problemas con la pantalla ¿les parece? hacemos la pausa ahora y volvemos a las 5 porque si no van a verme como con cara de compungido mientras intento conectar la pantalla y no es la idea ¿cierto? así que voy a pausar la grabación nomás y volvemos como a las 5 ¿les parece? no sé no parece no parece que no pausé la grabación la grabación entonces íbamos a aplicar el teorema de Gauss para calcular el efecto de gravedad producido por un túnel cilíntrico entonces aquí yo les había dicho que es súper importante que como lo vieron con la profe y día en general a nosotros nos interesa la componente vertical de la gravedad generalmente nosotros decimos GZ ¿ya? y generalmente eso es generalmente es la fórmula que nosotros sabemos conocida por ejemplo del cilindro por el coseno o por el seno o en el fondo de la proyección con un ángulo ¿ya? en este caso nosotros vamos a calcular porque un poquito más fácil y no me están pidiendo un perfil vamos a calcular esto ¿ya? pero si lo aplicamos en perfiles y todo tenemos que recordar que los gravímetros mían solamente la componente Z entonces siempre entonces siempre hay que descomponer un poquito esta fórmula conocida ¿ya? así que vamos a usar un cilindro cualquiera y lo vamos a poner y lo vamos a poner así solo para complicarme a mí entonces ese va a ser nuestro cilindro este cilindro va a tener una densidad de arroz este cilindro va a tener un radio R ¿ya? el típico cilindro ¿ya? entonces ¿cómo nosotros aplicamos el teorema de Gauss? el teorema de Gauss tiene que ver con flujos con superficies y siempre nosotros vamos a hacer nuestra superficie gaussiana que sorpresa sorpresa para esferas es una esfera para cilindros es un cilindro entonces vamos a hacer nuestra superficie gaussiana y es como imaginaria entonces como que nosotros yo puedo hacer esto ¿cierto? ahí está mi imaginación y esta superficie gaussiana yo defino en el fondo puede ser infinita este cilindro infinito o puede no serlo ahí lo vamos a ver por ejemplo vamos a decir que tiene un largo L ¿ya? un alto L y vamos a elegir un punto P que está a una distancia R del centro del cilindro ¿ya? entonces lo que dice el teorema de Gauss o la integral que acuérdense que el teorema de Gauss dice lo siguiente dice la integral la integral en superficie todo vectorial es igual a menos 4pi g masa masa encerrada ¿ya? ese es el teorema de Gauss entonces si nosotros vemos acá nosotros vemos que la gravedad va para allá y nuestra superficie de S va hacia allá este es un producto punto creo que lo intentaron ver con el con el David creo que también lo intentaron ver con Laura pero en el fondo las caras no tiene sentido porque en las caras me queda un poco esto y ustedes saben que el producto punto cuando yo tengo algo perpendicular vale 0 entonces las contribuciones de las tapas no funcionan entonces solamente me queda la contribución de digamos el contorno de mi superficie gaussiana entonces vamos a desarrollar esto ya podemos ver que mi mi superficie perpendicular y mi gravedad entre comillas van en sentidos contrarios así que en el fondo lo que me está diciendo es que sería la integral de superficie menos gravedad por dS ya me pasé al mundo de los no vectores ya porque en el fondo el producto punto me dio este signo negativo ya y voy a seguir con esta expresión no me voy a preocupar el del menos 4 pi g más encerrada todavía entonces yo puedo sacar el g que es constante en toda ese contorno y me va a quedar una integral de superficie del dS y en el fondo esto ¿qué es? en el fondo yo le estoy pidiendo a ustedes que sea el área del cilindro de mi superficie gaussiana pero de la parte circular no de las tapas ¿se acuerdan cómo se calcula el área de esa parte de un cilindro? ¿no? yo tuve que así como área de un cilindro son las tapas más el contorno ¿cierto? y el contorno es como un rectángulo con ciertas medidas ¿cierto? entonces les adelanto que según internet es 2pi r por h y h en el fondo dijimos que era l ¿cierto? porque nuestra superficie gaussiana puede valer lo mismo que el largo del cilindro que yo quiero entonces sería menos g por 2 pi r que es la distancia entre el centro del cilindro y esa parte y en vez de h yo dije que era l porque sí entonces no se complique con que sea una integral triple o etcétera sino que ahí simplemente me está diciendo cuál es el área de la superficie que estoy usando y en este caso era súper fácil ver que era súper fácil ver que era la superficie del cilindro de esa parte que no son las tapas ¿ya? ya entonces por ese lado está como listo ¿cierto? desarrollamos todo este lado de la expresión del teorema de Gauss y no nos complicamos mucho con las integrales ¿cierto? y eso decimos que es igual a entonces por el teorema de Gauss esto tenía que ser igual a menos 4 pi g y la masa encerrada y en este caso por muy grande que sea nuestra superficie gaussiana la única masa que está encerrada es el cilindro como el cilindro con densidad ro ¿cierto? y de radio r entonces aquí el pequeño tip de recordar que densidad es igual a la masa partido por el volumen entonces la masa sería la densidad por el volumen ¿cierto? ¿alguna duda con eso? ¿no? ¿cierto? entonces sigamos escribiendo esta igualdad entonces de este lado sigue igual menos g por 2 pi r por l es igual a menos 4 pi g entonces ahora la masa encerrada la escribimos en función de la densidad ro y ahora yo les pregunto ¿cuál es el volumen de un cilindro? vamos a ver si internet ahí puede ir rápido ¿no? entonces acuérdense que era como el círculo o la tapa del cilindro que está encerrado por la altura ¿cierto? y ahí me da como un volumen porque r cuadrado por l me da como algo cúbico ¿cierto? y no entonces ahora decimos bueno este este menos se me va se me puede ir spi con spi se me van los l s2 con s4 y me queda 2 entonces me quedaría que la gravedad perdón entonces me quedaría que la gravedad sería igual a 2 pi g rho r cuadrado ups me faltó espacio partido por r ¿ya? entonces cuando nosotros tengamos en vez de una esfera soterrada tengamos un cilindro soterrado o un túnel debajo soterrado suena súper entonces ustedes lo que van a hacer es tomar esta fórmula y decir como ah pero a mí me interesa la componente vertical ¿sí? queda un poquito más claro el teorema de Gauss como que no hay tantas complicaciones con las integrales como espero ¿sí? en verdad esto era solamente para repasarlo porque de nuevo es súper importante que entiendan de dónde vienen esas fórmulas y todo no es algo que se les vaya a exigir pero es parte de fundamentos de geofísica lo que sí le vamos a pedir ¿cómo era eso de la integral superficial? que en el fondo el teorema de Gauss me habla de que los flujos que pasan por ciertas superficies es igual a menos 4 pi g más encerrada y en verdad nosotros aquí tenemos más de una superficie tenemos obviamente la superficie de la parte redondita del cilindro pero tenemos también las superficies de las tapas que no contribuyen porque al hacer el producto punto me queda como perpendicular y el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0 entonces solamente me va a contribuir esta parte redondita y cuando me piden entonces la integral en superficie del ds me están pidiendo el área la integral superficial es el área ¿sí? entonces si ves esto y es una esfera tienes que poner el área de una esfera ¿sí? y no te compliquís con con variable y ángulo ¿no? te están diciendo como integra sobre el área ¿ya? ya entonces eso era como un poquito de repaso un poquito de no se asusten y un poquito de de ahí viene la fórmula ¿ya? y ahora vamos al ejercicio ejercicio entonces hay que explicitar y aplicar las correcciones necesarias para ver el efecto del túnel en los puntos A, B y C de hecho ni siquiera era necesario hacer esto ahí vamos a ver por qué entonces como ya está muy rayado todo voy a poner al tiro la imagen he hecho tantos ramos ya fundamentos se llamaba figura control porque este fue un control de la universidad de Chile cuando hice el ramo ya entonces tenemos que aplicar las correcciones para ver solamente el efecto del cilindro entonces aquí tenemos dos métodos y voy a hacer los dos para que vaya quedando claro ¿ya? el primer método va a ser como el método tradicional que hicimos recién en el fondo vamos a construir las gravedades en A ¿ya? entonces como que está diciendo ¿dónde pondrían ustedes la referencia? es la línea punteada así es Marcelo vamos a poner entonces nuestro G0 en la línea punteada G0 como ya les dije aquí hay dos formas de hacerlo y las dos van a ser más o menos equivalentes entonces me muevo mucho porque me veo entonces vamos a hacer lo mismo vamos a ver la gravedad de nada vamos a construirla entonces la gravedad de nada es como mi gravedad en el elipsoide que yo me acabo de definir ¿cierto? y estamos sobre nuestro el elipsoide de referencia entonces ¿siento más o menos gravedad? voy a sentir menos ¿cierto? porque estoy más lejos entonces el gradiente ¿y qué tanto menos? H ¿sí? además tengo una densidad acá tengo una placa ¿cierto? tengo una placa que está sobre mi elipsoide de referencia entonces eso va a hacer que el gravimetro mida más ¿cierto? entonces sería más 2 pi g le voy a poner roa azul roa por el espesor de la placa H ¿cierto? pero además sabemos que existe un efecto del cilindro ¿ya? porque me están diciendo que en el fondo del túnel está afectando a todas las mediciones y en verdad lo único que me están diciendo es aplicar las correcciones para que vea solamente la novedad del cilindro sí o sea sí lo afecta porque por mucho que los gravímetros midan en la componente Z esa componente Z igual se va a ver afectada por lo que hay a los lados entonces creo que ustedes lo vieron con la profe que los gravímetros cuando están cerca de la cordillera de los Andes por ejemplo igual hay que tratar de corregir un poquito eso porque es una masa tan grande que a pesar de que esté al lado igual me está afectando cuando lleguen a prospección geofísica son unas correcciones que se hacen a nivel de fundamento no es necesario pero en este caso incluso el enunciado te lo está diciendo así que le vamos a hacer caso al enunciado ya no nos compliquemos tanto así que sí hay toda una explicación de por qué afecta de nada es una explicación un poquito más elaborada y necesitan conocimientos mayores y ya ver cómo trabajan los gravímetros pero afecta y lo dice en el enunciado ¿sí? ya entonces nosotros ahora queremos tener solamente mi A pero con el efecto del cilindro ¿cierto? ¿cierto? entonces eso sería en el fondo como mi gravedad en A menos todo esto ¿cierto? porque si yo le resto todo esto me va a quedar el efecto del cilindro ¿sí? claro entonces sería la gravedad de nada menos G0 menos rho H más 2 pi G rho A H más o menos G cilindro no lo sabemos porque en verdad no nos importa mucho si es positivo o negativo el efecto que está teniendo sobre la medición de A porque podríamos argumentar oye pero si es un vacío entonces como que estaría midiendo un poquito menos o al final decía una diferencia de densidad entonces el signo más es por bueno porque aplica cuando es menos se transforma en menos así que no nos compliquemos entonces me va a quedar que la gravedad de nada solamente con el cilindro sería como GA menos G0 ¿cierto? y me quedaría más y menos 2 pi G rho por H ¿sí? 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 pero existe otra forma de verlo en vez de construir la gravedad y después restar existe la opción de que nosotros lo hagamos directamente ¿en qué sentido? lo vamos a hacer acá y con otro color nosotros podíamos decir que la gravedad de nada ya me incluye lo que yo estoy midiendo ya me está incluyendo el aire libre buguer y el cilindro entonces la gravedad mediana vamos a corregirla y se van a dar cuenta que los signos son distintos entonces la gravedad de nada para ver solamente los efectos del cilindro sería entonces g sub cero o mejor dicho al tiro sería como la gravedad de nada ¿cierto? pero nosotros sabemos que el punto estaba más arriba así que en el fondo la gravedad sub a está considerado que está en aire libre entonces yo tengo que traerlo hacia mi g sub cero entonces ¿qué tengo que hacer? sumar o restar la corrección de aire libre exacto como yo sé que el punto en sí está más arriba y por lo tanto está percibiendo menos gravedad yo lo voy a corregir y por lo tanto voy a sumar ro h ¿y qué pasa con la placa? yo sé que la placa está haciendo que mi gravimetro esté midiendo más ¿cierto? entonces yo le voy a restar el efecto de la placa 2 pi g ro azul por el espesor de la placa entonces como Jesús va tenía aire libre buguer y cilindro y yo lo corrijo por aire libre y lo corrijo por buguer entonces lo único que está quedando es el efecto del cilindro que si ustedes se fijan es un poco lo que pasó acá ¿cierto? cuando yo dije se cambiaron los signos al hacer la corrección al hacer la resta es un poco lo mismo solo que son dos pasos distintos ¿se entiende la diferencia entre ir construyendo la gravedad como fue en este paso y corregir un dato? ¿vieron los signos y la diferencia? al final como les dije se llega al mismo resultado pero lo hicimos desde formas distintas esta forma es un poco más directa pero es igual de válido que hacerlo así así que sigámoslo haciendo con el punto B y el punto C y lo vamos a ir haciendo de las dos partes ¿les parece? de las dos formas ¿se entendió la diferencia? en una tuve que construir la gravedad de nada y después decir ok entonces como despejar el efecto de en el fondo fue pasar para acá el efecto de la gravedad del cilindro ya y tengo un Michi regalón déjame así que entonces vamos a hacerlo en el B y lo vamos a hacer de la misma forma y entonces todo lo negro va a ser de la forma 1 y todo lo verde va a ser de la forma 2 no me gusta mucho el verde pero ya entonces vamos a construir la gravedad en B entonces la gravedad en B es como siempre el elipsoide pero ¿qué pasa en este caso? estoy voy a sentir más o menos gravedad si estoy más cerca del centro de la tierra voy a sentir más ¿cierto? entonces ahora mi corrección o como construíamos siempre restábamos ¿se acuerdan? ahora vamos a tener que sumarla más el espesor H y no hay ninguna placa así que ahí queda más el efecto del cilindro en B entonces si nosotros queremos despejar solamente el efecto del cilindro en B pasamos todo esto hacia el otro lado entonces sería G cilindro B sería GB menos G0 menos Rho H sí ahora hagámoslo directamente con verde pregunta ¿faltó bugger o no? ¿tenemos densidad en esta zona o no? estoy en B claro no hay no hay placa entonces no hay bugger o en el fondo la densidad es 0 ya también es una forma de decirlo o sea los meteorólogos nos matarían si decimos que la densidad del aire es 0 pero no somos meteorólogos y lo vamos a hacer ahora de la forma en verde ¿cierto? que era más directa entonces si yo quiero tener la gravedad del cilindro en B voy a decir el punto en B está siendo afectado por aire libre y el cilindro entonces yo tengo que si yo estoy más cerca del centro de la Tierra significa que al corregirlo yo voy a tener que restale ¿cierto? porque en el fondo el graímetro me estaba midiendo más de lo que correspondía porque estaba más cerca del centro de la Tierra que mi elipsoide de referencia ¿sí? entonces al final estos son como equivalentes por eso les digo que se puede hacer de las dos formas ¿ya? ¿se entiende la diferencia entre ir construyendo la gravedad y corregir? como que son los objetivos de la de la ayudantía ¿sí? perfecto entonces ahora vamos a hacerlo en C y que ganas de no haber sido tan desordenado y que me quedara espacio pero podemos mover la figura y decir entonces la gravedad en C recuerden que nuestro elipsoide de referencia estaba ahí y lo vamos a hacer en negro que es de la forma 1 entonces vamos a construir la gravedad la gravedad en C es como mi gravedad del elipsoide de referencia ¿cierto? G0 estoy más o menos cerca del centro de la Tierra estoy más alejado así que en verdad mi gravímetro A tendría que medir un poco menos ¿cuánto menos? H también que resultó H en esta figura y además tengo una placa ¿cierto? entonces va a medir un poquito más 2 pi por G por la densidad morada por el grosor de la placa H más el efecto en C del cilindro ¿cierto? ahí construimos entonces si nosotros queremos despejar G C del cilindro sería pasar todo hacia el otro lado me quedaría Gc menos G0 menos menos no es más Rho ¿cierto? menos 2 pi G Rho morado por la altura que es por el espesor de la placa perdón H ¿sí? y ahora si nosotros lo hiciéramos en verde diríamos la gravedad en cilindro en C es la gravedad en C yo sé que la gravedad en C se ve afectada por placas y por la altura ¿sí? entonces yo estoy más arriba así que lo que tendría que hacer es tratar de compensar que va a medir menos el gravímetro entonces lo voy a corregir sumándole el gradiente por la altura y además sé que el gravímetro me está midiendo más porque hay una placa entonces yo quiero restarle el efecto de la placa 2 pi G ro morado por la placa ¿se dan cuenta la diferencia entre construir la gravedad y hacer la corrección? sí super ¿tienen alguna pregunta? en general así vamos a trabajar ya a nivel de fundamento se trabaja corrección de bugger simple y aire libre nos quedan 10 minutos no sé si quieren tienen alguna pregunta o quieren dejar planteado quizás o dejo planteado cómo se hace el P3 no sé qué prefieren es su tiempo lo que puedo hacer es subirles el P3 junto con la ayudantía entonces les voy a subir la pauta del P3 ¿qué les parece? ¿sí? entonces voy a tratar de que en cada ayudantía algún ejercicio que no alcance a hacer siempre lo voy a subir como pauta ¿les parece? ya entonces eso no sé si tienen alguna otra pregunta espero que los conceptos hayan quedado un poquito más claros vamos a ver isostasia la próxima semana y en isostasia igual podemos hacer algunos ejercicios para repasar un poquito esto de gravedad eso no sé ¿alguna duda? ¿queja? ¿commentario? ¿quieren instaurar un horario de consulta? pero eso depende mucho de de mis tiempos de mis tránsitos entre Rancagua y Santiago obviamente estoy en Rancagua pero yo vivo en Santiago y nada cualquier cosa correos ahora sí voy a estar respondiéndolos disculpen a las personas que moré un poco pero tenía buenas razones bien justificadas así que eso ¿dejamos hasta acá? dejar de compartir entonces recuerden en el canal de YouTube también está la ayudantía del año pasado si quieren echarle una revisada a los ejercicios se los digo dejamos hasta acá entonces voy a dejar de grabar un saludo y un saludo un saludo y un saludo